que tal amigos bienvenidos a otro proyecto más en este canal en esta ocasión vamos a estar realizando una lámpara algunos de los materiales que vamos a usar son reciclables otros son pedacitos de madera que se puede conseguir en cualquier lado incluso si no tienen pedacitos de madera como esos cuadrados puedes utilizar algún pedazo de madera de escoba también este tipo de madera te los venden en Home Depot si no encuentras una el fin es no te voy a dar un instructivo para que exactamente hagas lo que yo voy a hacer con las medidas etcétera sino es una idea para que tú puedas realizar tu propio proyecto a la medida al tamaño que tú necesitas y tú deseas pues vamos a empezar de una vez mostrándoles qué es lo que vamos a necesitar para este proyecto primero que nada en la parte de la sombrilla por así ponerlo del de la lámpara va a ser esta parte de aquí vamos a reciclar este bote de 5 litros de agua si consiguen una masa abierta de incluso un garrafón de 20 litros les puede servir yo en esta ocasión necesito algo pequeño voy a usar este que vamos a estar cortando por esta zona más o menos vamos a requerir dos botes de pintura esta pintura el primero que nada vamos a poner el color negro por dentro para que el exterior se vea negro si tú quieres otro color busque el color que más te guste ponsela primero y finalizamos después con la blanca esperamos que se que se le pone la blanca para que la luz refleje un poquito más porque el negro no te va a reflejar bastante si tú quieres que tu lámpara sea completamente blanca simplemente ponle pura blanca y listo y así dependiendo el color que tú necesites como vamos a estar trabajando con cables vamos a requerir pinzas y alguna navaja para pelar los cables vamos para manipular nuestro cableado unos destornilladores dependiendo lo que necesitemos para poder colocar nuestro socket vamos a estar trabajando con tornillos de un cuarto sus guasas o arandelas no sé cómo le llames dependiendo el lugar donde donde estés para evitar que se entierren la madera y vamos a usar estas tuercas de seguridad son las tuercas que traen un hule y que no permite que se solita se empiece a destornillar esto dependiendo cuántos bracitos vamos a estar poniendo es lo que vamos a necesitar depende del tipo de proyecto en esta ocasión vamos a poner un foco decorativo que a la vez queremos que nos alumbre bastante pero en este caso quisimos usar uno decorativo para cuestión de la estética como queremos que se vea nuestros destornilladores y claro que también vamos a necesitar nuestros dados o llaves para poder manipular nuestras tuercas y tornillos y obviamente nuestros pedacitos de madera que son lo principal que va a sostener nuestra lámpara y un cable un cable que puede ser un cable de este tipo o puedes conseguir uno decorativo que viene enrollado con tela viene forrado con tela etcétera lo que tú gustes este es calibre 12 14 perdón puedes usar 14 o 12 es suficiente para el proyecto que vamos y vamos a ocupar este socket este socket es especial para las lámparas que van se atornilla aquí abajo y se le pone una capucha aquí arriba para eso funciona pero esta ocasión nosotros lo vamos a colgar al revés y vamos a aprovechar este apagador que ya viene incluido eso también te lo venden en Home Depot o puedes comprar un socket sencillo sin el apagador pero como yo quiero manipularlo desde aquí lo compré así muy bien primero que nada necesitamos ver cómo vamos a querer nuestro brazo que tan largo en esta ocasión yo lo voy a atornillar a la pared entonces lo que voy a hacer es hacerle una basecita que agarre nuestro soporte un soporte que agarre de esta manera le atraviesa un tornillo de lado a lado y de aquí vamos a empezar este va a ser un poquito corto porque van a ver cómo lo voy a ir poniendo el caso está en que uno que uno tiene que ir trabajando de qué lado quiere ir poniendo el soporte porque de eso depende hacia dónde va a girar nuestra lámpara entonces ya les voy a mostrar cómo quiero yo que trabaje esta lámpara como quiero que gire nada más tengo que hacer la base voy a hacer una basecita para que vean cómo se empieza a instalar esto ya depende de lo que tú quieres hacer si quieres hacer lo que sea de ver para un escritorio simplemente la base de las es más grande cuadrada redonda como gustes y le pones los soportes para que agarren este travesaño que va a ser para tu lámpara muy bien ya corté algunas piezas la base tú la puedes realizar como tú quieras en este caso voy a ayudarme con un taladro una broca de un octavo y una punta para pija el tornillo para madera en este caso estoy viendo que pueda pasar un poquito más para fijar este pedacito de madera aquí este va a ser nuestro soporte principal a este le vamos a poner un poquito de pegamento yo uso este tight bond es de los mejores pega bastante se rompe primero la madera antes de que se despegue eso ahora toca determinar en qué ubicación lo queremos poner en este caso como éste lo vamos a usar de soporte para que éste se puede girar libremente lo voy a poner un poquito más ladeado se dan cuenta no estoy usando yo medidas porque todo lo estoy haciendo al tanto vamos a ponerle una base cita para no perforar nuestra mesa y por ahí más o menos lo quiero vamos a hacer un huequito aquí para tenerse allí ok ahora le vamos a hacer un huequito aquí al centro es con el fin que no se vaya a caer esta pieza mientras está pegando el pegamento y puede trabajar sobre ella de otra forma tuviéramos que pegarlo y prensarlo con una prensita para madera pero en este caso como vamos a estar trabajando sobre este material sobre esta unión que vamos a hacer si lo prensamos no nos va a permitir trabajar es más seguro si le ponemos una pija vamos a ponerle un poquito de pegamento no es necesario poner demasiado porque si pones demasiado se va a seguir se va a salir y te va a hacer este va a ensuciar todos los alrededores de la madera vamos a poner un poquito nada más ahora algo para saber respecto a todos los pegamentos en especial este tu pegamento entre menos pegamento quede en la unión es más fuerte y quiero decir con esto o sea que si tú presionas esto muy bien aquí y se le escurre mucho pegamento hacia afuera y queda muy poquito entre la unión eso es bueno porque así pega mucho mejor entre más pegamento quede significa que está rellenando la zona con pegamento queda más débil por decir si tu unión no está completamente plana y tú quieres que tu pegamento rellene no va a funcionar bien el pegamento no es para rellenar es para unir entonces como aquí estamos buscando una unión fuerte pues queremos que el pegamento quede lo menos posible en esta zona quedó un poquito chueco pero ya lo logré enderezar ahí está nuestra primera unión ok ahora recordemos que estos son de un cuarto porque vamos a necesitar una broca de un cuarto para poder pasar el tornillo de un lado al otro aquí entonces vamos a hacer nuestro primer agujero así a puro ojo lo voy a centrar lo voy a hacer un poquito más abajo para más abajo y depende tú que como lo hacía hasta donde piensas trate de hacerlo más centrado posible ya iniciamos ahora si va a poder pasar nuestro tornillo con facilidad muy bien ahora vamos a determinar cómo es que vamos a querer en este punto tu lámpara puede quedar así ya después puedes puedes poner tu palito aquí y de aquí otro más otro bracito más y ya puedes colgar tu lamparita de ahí en este caso yo lo voy a pegar a la pared entonces lo que quiero es que esto gire así en esta dirección ok esta es la dirección que quiero que esto tome para poder yo llevar mi lámpara de un lado a otro en la mesa eso es lo que yo necesito así que así es como lo voy a atornillar entonces vamos a determinar qué tan largo queremos esto no lo quiero muy largo esto es nada más para darle y decir hacia dónde queremos que vea lo voy a hacer cortito nosotros por ahí porque aparte va a llevar otro que ese es el que nos va a dar la altura ok voy a realizar los cortes y ahorita vengo para seguir ensamblando esto ya cortamos todas las piezas que requerimos vamos a armarlo aquí rápido para ver cómo va a quedar esto te va a quedar aquí así luego esta de acá va a quedar así y esta es la que va para arriba y esta es la que va para acá bueno ahora depende qué tan largo quieras poner tu poste tu tu lámpara yo calculándole creo que esto me sirve para poder tener margen de lanzarlo hacia atrás o hacia adelante lo que yo quiero que esté lo que va a permitir es girarlo 180 grados hacia derecha e izquierda por así ponerlo y esto lo que permite es hacia arriba y hacia abajo hacia atrás y hacia adelante ya tenemos todas las coordenadas que necesitamos ahora en este punto que ya sabemos qué piezas vamos a usar es bueno ya vamos a lijar lo que me consigo las ligas para esto vamos a poderle pasar nuestra lista para darle un mejor acabado si tú lo quieres rústico pues saltate este este paso si quieres que sea más finito el proyecto puedes pasarle lijas dependiendo qué tan fino quieres el acabado esta es una lija 120 ahí lo voy a dejar puedes pasarle si quieres 600 depende si lo quieres súper súper suavecito luego como voy a usar esta lámpara en el taller va a ser más para uso de trabajo no requiero que sea súper fina pero sí que se vea bien porque la voy a estar usando en mis siguientes proyectos aquí en el taller ya tenemos nuestras piezas listas ahora vamos una por uno con cuidado para ir viendo por dónde van a ir los huequitos ok en este caso yo quiero que al girar este tenga un poquito de juego que tenga un poquito de un poquito de sobrante atrás por cuestiones de estética para mí en mi caso así me gusta quiero que se vea y así lo vamos a dejar entonces vamos a iniciar iniciar el hueco aquí no es para saber que está bien parejo o más fácil para no andar batallando vamos a usar nuestro soporte y emparejamos nuestras dos maderitas para que no se vaya entonces vamos a iniciar ya que tenemos marcado donde va a ser ya lo podemos continuar eso es todo lo que hay que hacer vamos a presentar nuestro soporte vamos a ver qué tal ahorita todavía no le pongo las arandelas guasas como le llames pero vamos a presentar cómo va a trabajar mira ahí gira y nos queda suficiente tornillo para agregar lo que hay que agregar en esta ocasión por falta de espacios no voy a ponerle las guasas no pasa nada a la larga probablemente se me vaya a desgastar dependiendo que tanto apriete pero puede quedar así no pasa nada miren ahí ya 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 me impide girarlo con la mano porque tiene es un tornillo de seguridad así como cuesta trabajo quitarlo así cuesta trabajo que se salga así como cuesta trabajo atornillarlo así también le va a costar trabajo salir y no se nos va a estar desarmando tan fácil nuestra lámpara ok muy bien ya lo tenemos ahí está y ahí quedó también puedes poner si quieres una arandelita en medio para facilitar el giro para evitar el desgaste de la madera en este caso como yo quiero que que quede algo apretadito que no se esté moviendo mucho yo lo voy a dejar así si tú quieres que gire más fácil todavía déjale esa zona ponle una guasa en medio y la guasa te va a ayudar a que desgaste menos la madera por fricción de madera con madera ok ahí está mira en este caso quedó bastante rígido ya tú lo vas apretando dependiendo que tanto es lo que necesites que tanto andas buscando de la cuestión del giro que tan fácil que tan difícil quieres que sea tu giro y ahorita lo voy a aflojar un poquito para que no esté tan apretado ahí está esta parte no hay tanto problema porque esta va de esta forma vertical horizontal esta va de esta forma horizontal las que si voy a tener que apretar un poco son las que van verticales para que no se me estén cayendo y es más una vez que ya tienes tu posición de la lámpara yo lo apretaría y ya lo dejaría en ese lugar esto lo puedes cambiar luego pero es preferible aflojar poner en su lugar y volver a apretar en vez de estar forzándolo verdad puedes hacerlo como tú gustes muy bien la misma idea aquí miren como sobra como sobra un poco es más por cuestión de gustos yo así lo quiero entonces este lo voy a poner aquí hay que tener cuidado que al girar la parte de atrás no vaya a estorbar a esta otra parte ok entonces yo creo que por ahí estamos bastante bien voy a empezar haciendo un agujero primero aquí para ver por donde voy a donde va a quedar ok entonces vamos a poner el agujero listo ya tenemos nuestro agujero que vamos a usar para presentar nuestro travesaño principal ok se dan cuenta que cambian los grosores no importa cambian los grosores no importa yo lo quiero poner en esta posición por la forma en como va así va a estar más complicado aparte el tornillo creo que no me va a dar entonces vamos a ponerlo así por este que está más grueso tengo un tornillo más largo ese si me va a llegar más fácil entonces probablemente a este si le voy a poner una guasa porque quiero que quede muy 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 fuerte muy apretado y también la oportunidad de poder girarlo si veo que se me sigue cayendo le voy a quitar la guasa para que quede aún más apretado chocando madera con madera y que la fricción entre maderas evite que se caiga cuando no quiera que se caiga por lo pronto voy a probarlo con la guasa para ver que también funciona y si no jala pues ya la hago de la otra manera que comenté aquí simplemente necesito ver más o menos a qué distancia no me va a estorbar al poste de abajo más o menos por ahí ahí estamos entonces ya más o menos chequé la distancia vamos a marcarlo con algo en este caso lo voy a marcar con cualquier cosa que pueda rayar la mano ok ahí está ahí ahí queda bien ahora lo único que necesito es centrar bien mi agujero hay que tener un poquito de cuidado a mí se me movió pero bueno ahí va a quedar y listo ahora sí vamos a presentar nuestro tornillo aquí sí le voy a poner las arandelas ya que requiero una apretada fuerte y esa apretada fuerte me puede dañar mi madera entonces para evitar eso ponemos nuestra arandela al principio en medio y al final ok al final también cabe mencionar que este tornillo que estoy usando es más largo por eso me permite el anterior no es tan largo por eso le batallaba no alcanzaba a llegar ok toca apretar de paso si no tienes herramientas no te preocupes hay herramientas muy económicas estas marca pretool que la verdad me está haciendo pues me está funcionando muy bien como son proyectos que no requieren tanta fuerza están funcionando bien no más son herramientas que hay que tener más cuidado porque no son marcas económicas obviamente como dicen por ahí depende de lo que tú pagas es lo que tú consigues así que yo conseguí este set de herramientas económicos pues para salir del apuro cuando se necesite miren y quedó bien bastante sólido no se cae solo tiene buen movimiento y se sostiene bien como quiera entonces aquí lo vamos a dejar este así o puede incluso ir así vamos a dejarlo así me gusta como se ve así fíjense así me gusta como se ve entonces vamos a dejarlo así y ahora sí vamos a poner el siguiente travesaño y aquí es donde va a colgar el cable para la lámpara lo vamos a poner de esta manera en este caso vamos a utilizar otra vez el agujero aquí sí la verdad no me interesa mucho medirlo porque está completamente libre o no hay nada que lo estorbe así que puedo hacer el agujero tranquilamente sin que nada esté estorbando al paso voy a hacer el agujero más o menos a la misma distancia pues para llevar una secuencia verdad más que nada no por cuestiones funcionales sino más por estética muy bien este de aquí le voy a poner también arandelas nada más voy a checar si tengo un tornillo de ese tamaño efectivamente conseguí un tornillo largo para poder trabajar con arandelas ya en el armado tú te vas a poner creativo como quieres que vaya esto en mi caso yo quiero que que no se empiece a correr para un lado todo así que lo vamos a meter en una misma línea como este está por dentro este está fuera vamos a dejar este por dentro ok la cabeza el tornillo la voy a dejar por el mismo lado también cuestiones estéticas en la funcionalidad no afecta no hay problema con eso es más cuestión estética cuesta un poco manipular con los guantes pero es bueno ponérselos porque luego ya uno se anda dañando las manos y eso no es muy bueno ahora sólo toca apretar este también y ya casi está nuestra parte estructural de la lámpara vamos a apretar todas nuestras piezas dependiendo qué tanto quieres que se apriete ya eso es decisión de cada uno de ustedes ya no llega a mi miradito pero apretó bastante voy a buscar otra herramienta para apretarlo mejor vamos a usar la perica puedes usar una llave inglesa también depende de lo que tengas a la mano ahora en este caso estoy agarrando lo que yo tengo en la mano ok ahora si no tienes una sierra eléctrica no hay problema consiguete unas de este tipo de sierritas va a costarte un poco más de trabajo pero vas a poder lograr esto también los cortes que necesitas con un poquito más de paciencia y pues vas a hacer hacer más brazo te va a funcionar bastante bien igual lo que hace la sierra eléctrica pues te ahorra tiempo y esfuerzo pero no es imposible hacerlo si no tienes si no tienes el equipo indicado no hay problema lo puedes hacer como quiera miren nuestro brazo ahora voy a hacerle un agujero aquí arriba ahora tengo la opción dos opciones que el cable venga por aquí arriba y caiga o que venga por un lado y caiga si yo lo pongo por un lado para que caiga puede que se atore un poquito más fácil que si lo pongo de arriba para abajo ya eso es gusto de cada quien en mi caso lo voy a poner por arriba pero lo voy a hacer en ángulo para tratar de que el cable se atore un poquito más fácil y no se me esté corriendo solo quiero identificar cuál es la parte de arriba a ver así ok así va esto va así muy bien esta va a ser mi parte de arriba entonces a partir de aquí vamos a hacerle vamos a iniciar el hueco ya que tenemos el hueco iniciado meta el ángulo si tú tratas de angularlo antes se te va a empezar a correr la broca por todos lados y vas a dañar la madera se va a ver muy bien ahora ya que está el hueco probamos si el cable va a pasar por aquí el cable entra algo apretado y eso me gusta ahí está porque eso significa que se va a quedar en su lugar al estar en este ángulo el mismo cable no se va a correr si tú lo pones recto es más probable que se corra sin embargo como este está apretado pues no corre no corre tan fácil vamos al siguiente paso vamos a hacer la capucha por así ponerlo se me fue el nombre el reflector vaya vamos a ponerlo como reflector es un reflector prácticamente lo que vamos a hacer un protector que refleja la luz hay la posibilidad de pues tienes bastante material si tú quieres puedes cortarlo más para abajo en mi caso lo voy a cortar más abajo si hace falta lo empiezo a cortar más arriba estoy buscando mi foco vamos a probar qué tan largo vamos a necesitar el corte y existen dos opciones una que tú lo hagas de esta manera y el foco lo pongas aquí y la otra pues meterlo este por acá y que esta parte de aquí sostenga todo pero se nos va a alargar mucho el asunto del foco miren hasta dónde va a llegar entonces yo prefiero mejor por aquí arriba entonces vamos a ver por dónde lo queremos si es por ahí más o menos estamos hablando que lo vamos a cortar por esta zona entonces me voy a dejar guiar por las marcas que ya tiene en el bote para tratar de irme derecho con mucho cuidado nos vamos para que se vaya derecho si tienes a la mano alguna lija también lo puedes lijar para que te quede lo más parejito posible o una tijera que también te puede ayudar a irte más rápido ok si está un poco arrugado lo tratamos de enderezar para después ya no manipularlo una vez que esté pintado para no quitarle la pintura este de aquí no lo vamos a necesitar ok basura ahora sí esto va a quedar más o menos de esta forma ok valiendo ni modo se me cayó hay que tener cuidado con esto este foco ya quedó inservible voy a cortarle un poquito más porque el siguiente foco que compre va a ser un poco más chico que este hay que tener cuidado cuando estás trabajando no estoy usando lentes en esta ocasión pero de preferencia tratas de usar lentes para evitar este tipo de que los vidrios lleguen a tus ojos que los dañen lo que sí estoy usando guantes me están haciendo un buen paro me están ayudando bastante ya nos quedamos sin foco para probarlo pero bueno vamos a seguir con el proyecto nos quedamos sin foco ni modo vamos a tratar de armar esto esto va a ir aquí podemos poner una pijita chiquita de aquí para fijarlo que no se traspase tanto porque tampoco queremos que llegue al metal y nos vaya a electrocutar aunque esta es la parte negativa no te electrocuta la que electrocuta es la de adentro si tú haces la de adentro es así te atras así que vamos a poner un tornillo por fuera pero previamente le voy a hacer un agujerito pero este sí lo voy a hacer con una broca muy fina más fina que la de un octavo para que agarre lo mejor posible el plástico que agarre bien el tornillo no se ande zafando luego entonces vamos a hacer el hueco con mucho cuidado ahí está voy a dejar uno nada más por ahorita voy a poner solamente un tornillo esto con el fin de fijarlo en su lugar y que no se me ande moviendo para todos lados esto va a ser provisional ahorita lo tenemos que quitar para pintar pero lo que sí quiero es ya tener todo listo antes de pintar para que no se nos vaya caer la pintura después por estar manipulando esto vamos a poner la pijita aquí sigue estando muy larga pero no importa vamos a aflojarlo un poquito porque vamos a poner tres pijas ah es que perdí el agujero ahí está ya encontré el agujero aquí ahí está eso lo va a sostener en su lugar y le voy a poner otra acá para que se quede también ya en su lugar y no se ande moviendo ok tres pijitas van a mantener nuestro socket en la sombrilla voy a poner la pija otra vez para que no se me mueva de lugar ok ahí está este ya no se sale vamos a poner una segunda pija y ya de una vez las voy a hacer todas la segunda y la tercera de una vez las vamos a poner ya para que queden en su lugar tenemos hueco uno voy a buscar el tripodismo un tripodismo te va a dar mayor estabilidad siempre nada más tienen que tener cuidado que su pija no atraviese la cuerda que está dentro no es nada más la pura puntita lo único que necesitamos es que retenga el plástico no el metal lo pueden aflojar un poquito si ya lleva el metal aflojen un poquito y lo que queremos es que retenga el plastiquito eso es todo si por eso es que les comenté que quería hacer el hueco muy pequeño ¿por qué? para que quedara apretada la pija y no se ende zafando paso adelante ahí está voy a aflojar un poquito más este porque este si se me pasó incluso lo puedes hacer con un desarmador manual no necesitas un taladro para hacer esto se sostiene bien no se va a zafar ahora ya que tengo eso listo lo único que voy a hacer es tengo que marcar la posición de alguna forma entonces vamos a ahí está ¿por qué la tengo que marcar? porque los tornillos están puestos en una forma que si lo pongo de otra forma no va a coincidir entonces si tú quieres medirlos perfectamente en tu ubicación puede que te coincida pero yo no me complico para este paso pues con un desarmador normal porque es mucha fuerza no necesitamos el taladro vamos a quitarlos por completo porque no me está dejando salir y guardamos nuestras pijitas bien amigos en lo que seca nuestra capucha nuestro reflector aquí lo tienen estoy secándolo por fuera está negro porque le puse primero una capa de negro por dentro y encima de esa capa de negro le puse un poco de blanco lo que necesitamos es que el blanco este para que pueda reflejar un poco la luz que va a sacar el foco para que la refleje más intensamente ese bajo y no nos coma esa luz que va a salir mientras seca vamos a trabajar en nuestro conexiones con él con esto nuestro foco es la ventaja que se puede desenroscar fácilmente y aquí tenemos los dos polos que vamos a atornillar entonces empezamos con aflojarlos sin quitar por completo el tornillo listo y vamos a agarrar nuestro cable todavía no sabemos exactamente cuánto cable vamos a necesitar por lo que todavía no lo voy a cortar por completo pero si vamos a hacer nuestro corte de separación de los polos ambos polos es importante y ustedes se fijen muy bien antes de poder atornillar eso métalo por el orificio que va porque hay veces que si me ha pasado que no lo meto y pues luego tengo todo atornillado y tengo que estornillar porque no entra el cable en esta ocasión voy a hacer un nudo para que será este nudo simplemente es para que no nos salga el cable de aquí porque tiene un agujero bastante grande es para que no se nos vaya a zafar ve se mantiene entonces nada más tienes que revisar cuánto vas a necesitar para ese nudo no te vaya a quedar no te vayas a estar forzando esto ahorita lo voy a ajustar entonces tu pinza de corte te va a facilitar mucho la vida este es un cable de calibre 14 por lo que buscas tu calibre para no cortar de más entonces vamos a prepararlo y lo vamos a conectar listo ya quedó atornillado esto como el cable es muy delgadito hay que tener cuidado de no jadonearlo tanto por eso el nudo ya lo ajuste para que la tapadera sea la que sostenga el cable y no el cable por sí mismo se sostenga que ten mucho cuidado que no quede tan largo para que no se toquen los polos y nos pueda causar un corto eléctrico en esa zona ahora sí ya tenemos el cableado listo cerramos todo nuestro dispositivo nuestro socket ya estamos listos para armar ya para este entonces ya está seco el capuchoncito que hicimos ya se secó desecado rápido la pintura y tenemos que buscar nuestra guía se acuerdan que hicimos una guía para poder atornillar esto aquí tengo la del socket y ahí está listo entonces vamos a buscar nuestros tornillos para poder realizar el atornillado final de esta lámpara aseguramos que no se safe ya tenemos nuestra lámpara lista obviamente cuando tú la vayas a prender hay que sostener el cable para que no vayas a tumbar tu lámpara verdad porque esta no está diseñada para estar jadoneando tanto ahora sí nos va a preocupar el asunto de la longitud del cable para eso extendemos nuestra lámpara a todo lo largo y vamos a medir por lo menos pues depende que tanto le quieres dejar de largo aquí yo le quiero dejar más o menos por ahí que sería más o menos esto de largo y de ahí nos vamos a medirle para acá y aparte de ahí le vamos a dejar un cachito más para conectarlo donde quiera que se vaya a conectar ya tenemos nuestra lámpara cable cortado entra apretadito eso es buena señal aquí queremos que entre apretado bien amigos tenemos nuestra lámpara lista para ser instalada vamos a instalarla en esta ventana de paso estoy estrenando taller por si no se haya dado cuenta ya vamos a estar trabajando muchos de los proyectos aquí así que van a estar viendo cada vez mejorías en este taller los diferentes movimientos que tiene aparte se ve bastante elegante déjenme decirles no es porque yo lo había hecho pero me gustó mucho como se ve obviamente hay ajustes porque la lámpara pues está recién puesta hay que estarle revisando los ajustes de apretado tonillos etcétera etcétera y ahora sí ya quedó en su lugar si se mueve pero se atora bien ok entonces voy a poner un foco de los que tengo yo por aquí no lo voy a poner es de los que tengo aquí afuera que ya están todos llenos de agua están viejitos entonces se alcanzan a ver ahí está miren eso es lo que les decía no hay que jalar directamente de ahí ahí está como refleja la lámpara está reflejando con esta parte blanca y alumbra bastante entonces esto es para un área en específico que tú necesitas alumbrar miren ahí se alcanza a percibir un poquito de diferencia es muy poquito porque hay mucha luz de día ahorita pero ya en la noche o cuando haya poca luz va a funcionar muy bien esto muy bien amigos espero que este proyecto haya sido de su agrado yo con todo gusto lo realicé para ustedes y recuerda que si tú quieres algo más grande consiguete un garrafón de 20 litros obviamente te va a quedar uno bien grande tú lo pintas y te va a quedar bastante bonito ese yo sí yo creo que lo pintaría por fuera también porque generalmente vienen azules o rosas o rojo como los de una marca este sí lo pintaría yo por afuera pues para que se vea más más como lámpara y no como pedazo de garrafón en este caso como es transparente solo basta con pintarlo por dentro y ya queda ok espero que les haya gustado este proyecto sigan mi canal para más proyectos parecidos voy a estar buscando proyectos por ejemplo una lámpara cara de diseño como esta que vieron ustedes que se hizo ahorita que te cuesta podría costar unos 100 dólares o 50 dólares como hacerla de una manera mucho más económica así con algunos de los materiales reciclables como este en este caso que la verdad aquí no se invirtió mucho creo que se haya superado los 50 pesos más de 100 pesos mexicanos que son alrededor 5 dólares no se usaron entonces es bastante económico hacer esta lámpara más hay que meter un poco de tiempo eso sí hay que conseguir algo de herramienta para poder realizarlo ok muchas gracias amigos por haber seguido este contenido y los espero para los siguientes videos bye bye nos vemos un saludo